La tercera plaza va a ser para Alfonso Gutiérrez y a continuación lo ha hecho el olímpico Eduardo Manrique con José Luis Morán en quinto lugar. Fin por tanto de la prueba de puntuación de estas 14 vueltas al circuito del cántabro Paseo de Pereda. Fin y victoria para el corredor del Reynolds, Herminio Díaz Zavala. En su pantalla tienen a Marino Alonso, el hombre que junto con Herminio ha protagonizado buena parte de esta prueba de puntuación. Ahí tienen como se yergue sobre su propia máquina Herminio Díaz Zavala y detrás de él Marino Alonso dorsal número 21. La clasificación pues en lo que se refiere a las tres primeras posiciones en esta primera parte del criterium dedicado a las pruebas de puntuación. La victoria. Recordamos a ustedes que participan con el dorsal número 1 Pedro Delgado, con el 2 Álvaro Pino, el tercero es Juan Fernández, el cuarto Laudelino Cubino, naturalmente cuarto en la relación y dorsal número 4. 5 Julián Gorospe, dorsal 6 Servinio Díaz Zavala, 7 Pedro Díaz Zavala, 8 Fermín Trueba, 9 Miguel Ángel Martínez, 10 José Luis Morán, 11 Andoni Balboa, 12 Jesús Suárez Cuevas, 13 José María Edo, 14 Roberto Sierra, 15 Sabina Angoistia, 16 Arturo Geriz, olímpico en Seúl. Lo mismo que Eduardo Manrique, 17 y Manuel Rodríguez, 18. El 19 es el dorsal que corresponde a Alfonso Gutiérrez y el 21 para Marino Alonso que cierra la lista de los 20 participantes porque recordamos han sido bajas de última hora. Enrique Aja, que tenía adjudicado el dorsal número 20 y el diploma olímpico de Seúl, el aficionado Bernardo González, a quien en principio se había asignado el dorsal número 22. Tenemos ya la clasificación definitiva en lo que se refiere a las 7 primeras posiciones, son los únicos corredores que han conseguido puntuar. Y es la siguiente, Herminio Díaz Zabala, primera posición con 18 puntos, segunda posición para Marino Alonso con 12 puntos, tercera para Alfonso Gutiérrez con 9, cuarta para Fermín Trueba con 4, quinta para José María Edo con 2 puntos y sexta, execuo para Álvaro Pino y Juan Fernández con tan solo 1 punto. Está ya próxima a dar comienzo, ahí ven ustedes a los ciclistas evolucionando sobre este reducido circuito actualmente abarrotado de público del Paseo de Pérez a Santanderino en una tarde primaveral que realmente también ha contribuido para que podamos presenciar un gran acontecimiento deportivo, un bello acontecimiento de dos deportes que cuentan con numerosos aficionados. Este es el magnífico aspecto que presenta el Paseo de Pereda y los ciclistas ya preparados para dar comienzo la prueba de eliminación. Hubiera sido nuestro deseo acercar los micrófonos a cualquiera de los hombres que están participando, especialmente a los dos que más noticias han sido, Herminio Díaz Zabala por su victoria y Perico Delgado por su desgracia, pongan comillas a lo de la desgracia porque al fin y al cabo tampoco ha sido para tanto, no ha tenido mayor trascendencia que la pérdida de unos posibles puntos, pero estaban todos ellos rodando con sus bicicletas, manteniendo su ritmo y naturalmente no han descendido de la máquina para poder estar junto a nosotros y ofrecernos sus impresiones sobre esta tarde, esta bonancible tarde de otoño en Santander. Efectivamente están ya los corredores situados para tomar parte en la prueba de eliminación, segunda y última de la que consta este criterium de ases de ciclismo que estamos ofreciéndoles en directo. Los jueces están explicando a los corredores cuál es la fórmula. Según se nos ha explicado antes, esperemos que no haya variaciones, por cada paso de meta, no por cada dos, sino a cada paso de meta, una vez completada cada vuelta, el último corredor queda automáticamente eliminado. Así que esto significa una mayor aceleración en todos ellos, es una prueba que tiene vistosidad, esta de eliminación que acaba de comenzar. Estaban distraídos Herminio Díaz Zabala y Laudelino Cubino, hablando para la radio, los compañeros de la radio, cuando ya efectúan el primer viraje al circuito. El circuito es una recta total, como pueden comprobar, y naturalmente tiene dos virajes. Se ha llevado a cabo ya el primero, Julián Gorospe. Aedo en primer lugar. Dentro de unos instantes el segundo viraje, y vamos a ver quién es el hombre que queda eliminado. De momento los corredores marchan en grupo, muy estirados, lo obliga la propia curva. Juan Fernández en primera posición. Más importante que ser el primero es no ser el último en este tipo de carreras. Vamos a ver, se anuncia la eliminación del último. Y nos parece que Julián Gorospe. Nos dicen que el cinco, efectivamente, Julián Gorospe. Julián Gorospe, fuera de competición. Y observen ustedes cómo los corredores han tenido prácticamente que abrirse e invadir la otra parte de la calzada, porque situados los veinte, prácticamente al grito del último se queda fuera, pues no caben en las escasas dimensiones que tiene una de las partes, la mitad de la calzada, de este paseo de Pereda. Permín, prueba en cabeza, seguido de Pedro Díaz-Zabala. Aplausos para Julián Gorospe, que como decía Juan Antonio Prieto, ha tenido complicaciones a la hora de ubicarse en una zona que le hubiera permitido disputar el sprint en mejores condiciones. Vamos a ver quién es el corredor que queda eliminado. Recordemos que el primero de los veinte participantes ha sido Julián Gorospe, por tanto no está ya en competición. Muy estirado todo el grupo. Fermín Trueba y Pedro Díaz-Zabala en primer lugar. Y probablemente haya sido... Herminio. Herminio Díaz-Zabala. El número seis, Herminio Díaz-Zabala. Vamos a ver si lo confirman los jueces. Ahí está. Dorsal número seis. Ahora se hace oficial, efectivamente. Dos hombres del Reynolds. Julián Gorospe con el número cinco. Y Herminio Zabala con el seis. Curiosamente los dos primeros eliminados. La cola del grupo tiene por protagonista al cántabro Alfonso Gutiérrez, que a buen seguro no será el último. O al menos esperamos porque es un hombre muy dotado para carreras de este tipo. Pero da la impresión de que en estas pruebas es preferible ir situado en las últimas posiciones porque por lo menos uno se entera de lo que está ocurriendo en la zona crítica. Porque en el centro uno puede viajar muy tranquilo, pero luego recibir un tirón de los hombres de atrás y sentirse como le ha ocurrido hace un momento a Herminio Díaz-Zabala, pues superado. Vamos a ver cómo se desarrolla este paso por meta. Es el tercero. Todavía quedan dieciocho hombres en carrera. Laudelino Cubino, atención, Miguel Ángel Martínez y el número diecisiete, Eduardo Manrique. Entre los dos va a estar la eliminación. Es el diecisiete, Manrique. Arturo Gediz. Arturo Gediz es el tercero eliminado. La verdad es que no estaba muy clara la posición, por lo menos para nosotros, pero los jueces dicen que Arturo Gediz. Así que ya tenemos eliminados a Julián Gorospe, Herminio Díaz-Zabala y Arturo Gediz. Es muy importante hallar una posición adecuada dentro del grupo para evitar sorpresas y para evitar cierres de última hora. que naturalmente propenden a que el corredor tenga que buscar otros ámbitos para rodar. Y a veces, como consecuencia de esa misma actitud, el corredor no acierta a encontrar el lugar que necesita. Y se ve abocado, como hemos visto en los casos anteriores, a ser el último y, por tanto, eliminado de manera automática. Vamos a ver, ahora ya el pelotón está estirado. Pedro Díaz-Zabala. A ver quién es el último. Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel Martínez, efectivamente. Ahora sí ha sido claro. Cuarto eliminado, Miguel Ángel Martínez. Cerca de él estaba Alfonso Gutiérrez. Ahí les vemos. Ha pasado antes. Parece como si hubiera habido una cierta condescendencia al Miguel Ángel Martínez. que también en la vuelta anterior figuraba entre los últimos del grupo. Un grupo ya disminuido, que forman 16 corredores de los 20 que han tomado la salida. Eliminados, Gorospe, Herminio Díaz-Zabala, Miguel Ángel Martínez y Arturo Geriz. Dentro de unos instantes tendremos el próximo paso por meta. Y con él, naturalmente, la eliminación de un nuevo corredor. En tanto vemos a los participantes de la cuarta milla urbana situándose cerca de la tribuna. Y tratando de presenciar lo que hacen los hombres que participan en este criterio de ases de ciclismo. Última posición para Lale Cubino. Lale Cubino. Eliminado. El quinto eliminado, Lale Cubino. La eliminación desde que se diera la salida ha tenido este orden. Primero, Gorospe. Segundo, Díaz-Zabala. Tercero, Arturo Geriz. Cuarto, Miguel Ángel Martínez. Quinto, Laudelino Cubino. Estamos pues en el sexto pase, ante el sexto pase por la línea de llegada. Primera posición para José María Edo del Cas. La última posición, como viene siendo ya habitual, para Alfonso Gutiérrez. Uno de los hombres que seguro, como decía anteriormente Alberto Baciga Lupe, va a estar ahí por lo menos hasta las últimas vueltas, disputando las llegadas. Desde luego hay gente rápida, como es el caso del propio Juan Fernández, en este grupo, que intentarán poner en las cosas difíciles a Alfonso Gutiérrez. Vamos a ver este paso, el sexto, pues, por la línea de llegada. Alfonso Gutiérrez la última posición, ahí está concentrada nuestra atención. Juan Fernández es penúltimo. Atención porque ese puede ser un duelo. Juan Fernández no va a dejarse sorprender. Alfonso Gutiérrez y finalmente un corredor olímpico. Manrique, en este caso, es quien va a quedar fuera. El número 17, Manrique, ahí lo ven ustedes. Alfonso Gutiérrez. Y este es el momento en que al cruzar esa línea, el número 17 queda eliminado. Observen ustedes, de cualquier manera, la escasa diferencia que hay entre los hombres que han quedado eliminados y Alfonso Gutiérrez, que ha marcado la penúltima posición en las tres últimas vueltas, pero con suficiencia para continuar en competición. En cabeza Juan Fernández y Pedro Delgado, y a unos dos metros, Álvaro Pino. Son tres de las importantísimas figuras que se han dado cita esta soleada tarde en Santander para participar en el criterium de ases del ciclismo. Ahí estamos ante el último viaje que va a dar con el séptimo paso de los ciclistas por la línea de llegada. Primera posición para Perico Delgado. Ahí tienen ustedes al flamante ganador de la edición 1988 del Tour de Francia. Se ha quedado ligeramente descolgado Alfonso Gutiérrez. Y Alfonso Gutiérrez va a quedar descolgado. No puede coger la rueda. José Luis Morán. No, no, es Alfonso Gutiérrez. Efectivamente. Algo ha debido ocurrirle a Alfonso Gutiérrez porque no ha disputado este sprint con el resto de sus compañeros. Y sorprendentemente Alfonso Gutiérrez, le anotamos, es el séptimo eliminado en esta prueba. De momento todavía Perico Delgado, Álvaro Pino, Juan Fernández. Y atención porque Perico está ahora cogiendo unos metros de diferencia sobre el resto de sus compañeros. Probablemente lo que sea un intento de intentar una o dos vueltas, no tener que estar luchando, sufriendo ahí en los puestos de cola de este grupo. Efectivamente Alfonso Gutiérrez se había quedado tan rezagado que en unos instantes se había desaparecido de nuestro campo óptico. Y el último hombre del paquete compacto era el corredor José Luis Morán. El número 10, dorsal número 10. Pero Alfonso Gutiérrez iba después y ha sido el séptimo eliminado. Vamos a ver quién es el octavo. Naturalmente la carrera va ganando en interés. A medida que son menos los hombres que participan en ella. Perico Delgado en primera posición y Juan Fernández eliminado. Juan Fernández, el dorsal número 3. Es el octavo hombre eliminado. Parece que los pronósticos cuando menos no se cumplen porque los... Ahí están los teóricos escaladores que están pasando estas sucesivas eliminatorias. Perico Delgado está destacado. Ahora ya ha sido absorbido por el resto de sus compañeros. Y teóricos sprinters como Juan Fernández, por lo menos buenos llegadores. Alfonso Gutiérrez han quedado descargados. Pues efectivamente sí, es así. Pero vamos a dar a esto la importancia que tiene. Como digo, es una tarde ciclista muy amable, muy bonita. Y ya la sola presencia de los ases es en sí importante para toda la afición cantábora y para toda la española que está presenciando en directo esta competición. Perico Delgado que por unos instantes ha marcado la cabeza. Está ahora en la cola del cada vez más exiguo paquete. Perico Delgado está corriendo por el exterior y Sabino Angoitia. Vamos a ver si es él, el número 15. Efectivamente, el número 15. El durangués Sabino Angoitia es el siguiente hombre en ser eliminado. El noveno para ser concretos. Álvaro Pino en cabeza. Seguido de dos cántabros, Roberto Sierra y Marino Alonso. Quedan solo ya siete hombres en carrera después de la eliminación de Sabino Angoitia. Y vamos a ver cómo se resuelve este décimo paso por la línea de llegada. En primera posición, Marino Alonso. Álvaro Pino. Morán es el hombre que ha quedado rezagado. Y seguro que él se va a adjudicar la eliminación en este décimo paso por la línea de meta. Sí, desde hace ya unas vueltas parece que José Luis Morán tenía algunos problemas. Y va a ser el último. El dorsal número 10, pero estamos a la espera de que los jueces lo confirmen. Es que todavía no ha llegado a la línea de meta. No, no, por eso. Pero si es que continúa en carrera. Sería el hombre eliminado. Viene ahí de manera tranquila. Y casi, casi va a cruzarse con sus adversarios en la contrameta. Eliminado, por tanto, José Luis Morán. Dorsal número 10. Y décimo eliminado. Álvaro Pino. Marino Alonso. Sierra. Pedro Díaz Zabala. Perico Delgado. Esa es la situación cuando los corredores están tomando la última curva antes de presentarse nuevamente en meta. Álvaro Pino tirando. Y vamos a ver quién es el eliminado. José María Aedo. Dorsal número 13. Aedo. El undécimo corredor eliminado desde que se diera la salida. En cada uno de los pasos por vuelta. Lo reiteramos ante la posibilidad de que haya espectadores que han conectado ahora con este criterio que estamos transmitiendo en directo. Cada paso por meta determina la eliminación del último de los corredores participantes. Sierra, Pino, Marino Alonso, Díaz Zabala, Perico Delgado y Fermín Trueba. El orden de los corredores tal y como van marchando. Habida cuenta de cómo se están produciendo las puntuaciones, la impresión que nos da es que Marino Alonso es el gran favorito para adjudicarse el triunfo final en este criterium de Asers de Santander porque ocupó la segunda posición en la prueba de velocidad, en la prueba, perdón, de puntuación. Y está ahí entre los seis hombres que todavía se están disputando, va a estar entre los seis primeros pues en la prueba de eliminación. Prácticamente lo tiene ya en la mano Marino Alonso y vamos a ver el paso por la meta. Álvaro Pino, primera posición para el 14, Roberto Sierra, que es el eliminado en este duodécimo segundo paso, perdón, en este duodécimo paso por la línea de llegada. Tan solo cinco hombres ya quedan en carrera. Cinco corredores y cinco hombres importantes en el panorama ciclista español e internacional en algunos casos. Marino Alonso, Álvaro Pino, Pedro Díaz Zabala, Fermín Trueba y Perico Delgado. Mantiene la cabeza Álvaro Pino, ahí tienen a Fermín Trueba, anticipándose a Marino Alonso, Pedro Díaz Zabala, Perico Delgado es el último del quinteto. Y vamos a ver si soporta el ritmo que va a poner la cabeza de este pequeño, de este pequeñísimo pelotón conformado por esos cinco hombres que tienen en pantalla y que están dando fuerte, muy fuerte a los pedales con idea de dejar... Vamos a ver a quién, a Fermín Trueba. Fermín Trueba eliminado. Observen el último demarraje de Perico Delgado. Ha salvado una situación comprometida. Esta es la repetición. Vean cómo ha adelantado in extremis a Fermín Trueba y cómo Pedro Delgado se mantiene en carrera. Cuatro hombres, por tanto, Álvaro Pino, Pedro Delgado, Marino Alonso y Pedro Díaz Zabala. Pino, Delgado, Alonso y Zabala, la posición de la marcha. Gritos de ánimos para unos y otros por parte del muchísimo público. Que está apostado a ambos lados del paseo de Pereda. Magnífico escenario de este criterium de ases de ciclismo y, naturalmente, de la milla urbana en su cuarta edición que va a celebrarse poco después. Pedro Delgado en cabeza, Álvaro Pino. Delgado se ve superado por Pino. Nos pilla el contraluz. Pino, Alonso, Díaz Zabala, Perico Delgado, eliminado. Y atención, porque hay una modificación que nos comunica ahora la organización. Este sprint será el último para decidir quién es el vencedor entre estos tres hombres. Álvaro Pino, Marino Alonso y Pedro Díaz Zabala. No habrá, pues, un nuevo eliminado, sino que entre los tres se disputarán el vencedor en la prueba de eliminación y prácticamente ya el vencedor absoluto del criterium va a ser el corredor del grupo deportivo azteca, Marino Alonso. Sí, efectivamente, Marino Alonso, segundo clasificado en la prueba de eliminación y ahora uno de los tres supervivientes de los 20 que tomaron la salida en la prueba de puntuación. Álvaro Pino, Marino Alonso y Pedro Díaz Zabala. En esta situación, ¿cuándo van a emprender el último viraje antes de la meta? A ver cómo se lleva a cabo el sprint. Álvaro Pino, Marino Alonso, Pedro Díaz Zabala. Ahí tiene al gallego de Ponte Areas pedaleando. Álvaro Pino, primero, Marino Alonso, Pedro Díaz Zabala. Ahí tienen en sus pantallas Álvaro Pino, dorsal número 2 y uno de los grandes favoritos para la subida, la escalada a Montjuic que cerrará la temporada ciclista española en la mañana de mañana domingo. ¡Gracias!